Pues ahí está para que usted tome en cuenta estas recomendaciones. Bueno, y también el secretario general de gobierno, Francisco Roda Gómez, calificó como vándalos a los manifestantes que han arrojado excremento en el recinto legislativo, monedas y todo esto. Como un acierto calificó el secretario de gobierno, Francisco Roda Gómez, la instalación del muro en la sala de sesiones del Congreso del Estado ante los ataques de los manifestantes a quienes calificó como vándalos. Independientemente del muro o no, creo que esto tiene su origen en que legisladoras se han sentido agraviados por las agresiones que han sufrido de algunos vándalos, podemos llamarlo así, que han violentado la institución y han violentado la integridad física de las propias legisladoras. Así es como surge la idea dentro del Congreso de poder generar alguna infraestructura que los proteja de tal situación. Sin embargo, creemos que es en el seno del propio Congreso y en el seno de la propia administración del Congreso donde deben de decidir qué tipo de medidas tomar para poder salvaguardar la integridad física. Reitero que por parte de los legisladores, cuando se sientan vulnerados físicamente, también deben denunciar, como ya sucedió con la diputada Rocío López Gorosave. Hay un ejemplo claro, como lo es el de la diputada Rocío López Gorosave, que ella sufrió directamente una agresión física de una persona, ella lo denunció ante las autoridades, ante la Procuraduría, y hoy una juez ha dictado medidas cautelares en contra de esa persona para que se abstenga de acercarse a la persona. Es decir, creemos que si los legisladores o legisladoras sienten que son vulnerados su integridad física, está obviamente el recurso de la denuncia para poder castigar y deslindar alguna responsabilidad. En contacto informan Carlos Jiménez y Nancy Vázquez, Canal de las Noticias.